Ante la baja de temperatura que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, Procteración Civil de Ciudad Fernández recomienda salir a la calle bien abrigados. La gente debe estar preparada, no guardar todavía las sudaderas, suéteres, las temperaturas máximas estarán manejando en 20 grados, las mínimas hasta 10 grados. Al parecer el pronóstico, según informes, durará más o menos toda la semana y algunos días de la próxima semana, para que la gente esté preparada. Como siempre, hay que poner especial atención en menores de edad y adultos mayores, ya que los cambios de temperatura son más dañinos a su edad, cubriéndose la boca para no respirar el aire frío. Los menores de edad, los niños, los adultos también mayores, abrigarse bien, taparse la boca, al salir o entrar a un lugar frío, algunas otras recomendaciones básicas, de seguridad, no utilizar la leña, que se provoca también problemas de salud y problemas hasta de algunas muertes. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.